Eso es todo Jeff, ya me harté de que te creas tan perfecto. Oh, ¿en serio? ¡Maldito calvo! ¡Ya verás! Chicos, por favor ya compórtense, somos amigos. Aparte tenemos muchos videos que grabar, así que si tienen alguna diferencia será mejor que conversemos. Cierra la boca, Clarence. Toma, ¿es tu calvo de mierda? ¿Te gusta, perra? Ok, vamos.